Este es su noticiero digital de Telemundo 52. Bienvenidos a esta edición de noticiero digital de Telemundo 52. Con mucho gusto les saluda Grecia Carrillo en este martes 4 de junio. Comenzamos con la información. Vean nada más esas imágenes. Esta mañana se desató un operativo policial por aire y tierra en el área de Winnetka para buscar a un sospechoso que escapó después de esta persecución que tiene en pantalla. Todo comenzó en la zona de Encino, donde la policía persiguió el camión para mudanzas de U-Haul, supuestamente robado. Al llegar a la cuadra, 8500 de la avenida Penfield, el hombre, quien es descrito como hispano, se detuvo y huyó a pie de la escena. El hombre se trinchero en una vivienda y posteriormente fue arrestado sin ningún tipo de incidente. Y en horas de la noche, la policía de Los Ángeles declaró una alerta táctica en los alrededores del ayuntamiento de esta ciudad. Esto mientras sus oficiales desmantelaban un campamento de protesta en una manifestación de apoyo a Palestina. En el lugar se podían leer mensajes de liberen a Palestina y liberen a Gaza. El operativo policial para desalojar aproximadamente 50 manifestantes se llevó a cabo con decenas de policías y 40 patrullas. Unas 20 tiendas de campaña fueron retiradas del lugar y no se reportan arrestos. El día de hoy se espera que el extraductor del jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Otani, se declare culpable en una corte de Los Ángeles. Estamos hablando de Ipe Mizuhara. Enfrenta acusaciones de fraude bancario y fraude fiscal en un caso de apuestas deportivas, en el cual admitió haber robado 17 millones de dólares de Otani. Mizuhara podría ser condenado a 30 años en prisión. Aún no inicia el verano y los incendios forestales ya causan estragos en California. Ve nada más estas impresionantes imágenes aéreas que nos llegan desde el condado de Alameda, donde las llamas rodearon una subestación eléctrica consumiendo al menos 96 acres de terreno. Este incendio comenzó a eso de las 4.21 de la tarde de ayer, según informó Cal Fire, que además está luchando por controlar el incendio Corral, que ya abarca más de 14 mil acres. Es precisamente las temperaturas actuales de calor favorecen a este tipo de incendios. Es por eso que una alerta meteorológica en la nación americana está lanzando una alerta por los posibles efectos de un llamado domo de calor. Dicho domo de calor aumentará las temperaturas hasta los tres dígitos en el oeste del país esta misma semana. Este evento climático será más evidente el día de hoy y mañana. Una estructura en llamas en la ciudad de Redwood City provocó órdenes de evacuación en un vecindario el incendio de ocho alarmas que evacuó a cientos de personas. Mire, según los bomberos, los trabajadores de la construcción que se encontraban en el edificio lograron salir ilesos a tiempo. Y de acuerdo con el sheriff del condado de San Mateo, el incendio comenzó en el quinto piso del edificio y se propagó muy rápido por los fuertes vientos. Hasta el momento no se han reportado heridos. En otro tema, hoy comienzan los argumentos de apertura en el caso de Hunter Biden en Delaware. Ayer fue seleccionado un jurado de seis mujeres y seis hombres. Hunter Biden estuvo acompañado de su madre, la primera dama Jill Biden. Durante la compra de un arma hace seis años, Hunter dijo que no usaba drogas, pero en un libro admite su adicción a la cocaína. En ese tiempo, el presidente Biden publicó un comunicando apoyando a su hijo. Cuatro personas fueron encontradas muertas dentro de una casa en el suroeste de Miami-Dade, en la Florida, en lo que la policía cree que fue un caso de asesinato suicidio. La policía de Miami-Dade invadió la casa en Kendall Lakes, donde las autoridades confirmaron que dos mujeres y dos hombres fueron encontrados sin vida. Un miembro de la familia dice que las víctimas fueron su madrastra de 85 años y su exesposo, junto con su hijo y su esposa. La policía dice que parece que un hombre disparó y mató a las otras tres personas antes de quitarse la vida. Y vamos a ver ahora estas impresionantes imágenes de un aparatoso choque de un automóvil ocurrido en una autopista en Rochester, Nueva York. El vehículo debajo de una barandilla la madrugada de ayer y la policía del estado de Nueva York dijo que el conductor estaba intoxicado y no resultó herido. Incluso después del accidente, el hombre estaba alerta y hablando con los socorristas. Fue puesto en libertad con una multa para comparecer ante el tribunal el próximo 19 de julio. La búsqueda de los dos piragüistas desaparecidos en las aguas fronterizas ha terminado. Las autoridades localizaron ayer el cuerpo del segundo piragüista desaparecido, dando un cierre a las familias después de más de dos semanas. Los dos piragüistas desaparecieron el 19 de mayo después de pasar por encima de las cataratas de la Cortina, esto en Iron Lake. La semana pasada, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Jesse Huggins, de 41 años, y este lunes localizaron el cuerpo de Gramps justo al oeste de Carton Falls. Mientras tanto, la policía de Michigan está investigando después de que un bufet de abogados fuera vandalizado. El departamento de policía de Southfield recibió llamadas poco después de las 8 de la mañana sobre vandalismo en el bufet de abogados Goodman Acre. Los oficiales revisaron el video de vigilancia y se ve a cuatro personas que se acercaron al edificio alrededor de la una y media de la mañana. La empresa fue pintada con aerosol con lenguaje pro-palestino, en lo que la firma llama un ataque antisemita, con frases que incluían lo siguiente, Palestina libre, desinvertir ahora y la Universidad de Michigan mata. Esas fueron algunas de las frases que aparecían. El socio principal de Goodman Acre, Jordan Acre, es un miembro judío de la Junta de Regentes de la Universidad de Michigan. El personal de un hogar de ancianos donde se encontraba una mujer de Nebraska la declaró muerta y luego fue transportada a una funeraria, pero mientras preparaba su cuerpo para los arreglos funerarios, un miembro del personal de la funeraria notó que todavía respiraba y llamó al 911. El departamento de bomberos y rescate de la localidad de Lincoln transportó a la mujer al hospital. La oficina del sheriff del condado de Lancaster está investigando y señala que no se ha descubierto ninguna intención criminal hasta este momento. La compañía de alimentos Fresh Star produce, también produce sales, ha retirado del mercado de envíos de pepinos enteros distribuidos en 14 estados debido a la posible presencia de salmonella. La compañía dice que los pepinos se enviaron a estados de la costa este entre el 17 y el 21 de mayo. La FDA está determinando si esta demuestra, pues que también esté relacionada con una investigación en curso de un brote de salmonella. La compañía ha pedido a los vendedores que retiren los productos retirados y alerten también a sus clientes de este retiro. Y quedó en el pasado la promesa de precios bajos de los servicios de streaming. Spotify es el más reciente en unirse a la lista de plataformas que aumentan sus precios. Su paquete premium pasó de 10 dólares con 99 centavos a 11 dólares con 99 al mes. El resto de sus planes se incrementaron entre 2 y 3 dólares mensuales. En promedio, un hogar estadounidense paga 61 dólares en este tipo de servicios, lo que representa un aumento del 27 por ciento respecto al año anterior. En información internacional, los incendios provocados por cohetes se están extendiendo por todo el norte de Israel. Ayer lunes, los equipos de rescate lucharon contra las llamas para controlarlas. Muchos israelíes que viven en ciudades cercanas a la frontera con el Líbano fueron evacuados hace meses debido a la escalada de los combates entre Israel y Hezbollah, según los medios locales. Varias viviendas se incendiaron y al menos seis reservistas militares resultaron heridos. La policía cerró las carreteras y pidió a los residentes de la zona que se retiraran. Uno de los fugitivos más buscados de Tailandia será escoltado a casa en un avión de la Fuerza Aérea Tailandesa después de ser arrestado en la isla turística de Bali después de meses de fuga. Se le acusa de varios asesinatos y cargos de tráfico de drogas en su país natal, Tailandia. Chao Wali Tong Duang escapó de su detención en Tailandia mientras recibía tratamiento en un hospital. Cuando fue detenido en Bali, estaba usando una tarjeta de identidad nacional de ciudadano de Indonesia falsa. El criminal más buscado pues habría viajado en lancha rápida por 17 horas desde la India, según lo indica la investigación policial. Unos 200 vuelos fueron cancelados o desviados del aeropuerto internacional de Lima en Perú y miles de pasajeros intentaban recuperar sus viajes locales o internacionales ayer lunes. Las operaciones de la terminal fueron suspendidas durante 10 horas debido a una falla en la luz de la pista. La falla ocurrió la noche del domingo y los vuelos locales e internacionales que debían llegar al aeropuerto de Lima fueron desviados a otros aeropuertos de Perú y en países vecinos como Chile, Colombia y Ecuador, dijo el administrador de la terminal. Según informó la estatal corporación peruana de aeropuertos y aviación comercial Corpac. En un mensaje en la red social X, la falla fue causada por un circuito en el sistema eléctrico de las luces en el borde de la pista de la terminal. El nuevo primer ministro interino de Haití, Gary Connell, que los miembros de la nueva administración estaban dejando, eso fue lo que dijo de lado, sus diferencias para trabajar por el bien del país, que está luchando contra una crisis devastadora alimentada por las guerras de pandillas. La primera construcción que dieron los miembros del Consejo de Transición fue que no tenemos tiempo que perder. Eso fue lo que dijo el dirigente que hasta hace poco el director regional de la agencia de la ONU para la infancia UNICEF también se encargaba de eso. Así que su próxima tarea será elegir el nuevo gabinete y allanar también, allanar el camino para un primer despliegue de la policía keniana. Un grupo de chilenos ha tomado el pelo desechado por peluquerías o peluquerías caninas y lo ha reutilizado para limpiar derrames de hidrocarburos en el agua. El capítulo chileno del proyecto Petro Pelo de la Organización Ecológica Internacional Sin Fines de Lucro, Matter of Trust, emplea dispositivos en forma de tubo que llama barreras, hechas de malla y rellenas de pelo para atraer y atrapar el petróleo en lagos, arroyos, costas y otras vías fluviales. Según los expertos en la materia, un solo kilo de cabello puede limpiar en promedio 5 litros de hidrocarburos. Ya agregan que el proyecto trabaja con salones de corte de cabello de todo Chile y según dicen, el corte de pelo de una sola persona puede ayudar a limpiar hasta 20 mil litros de agua. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo estar feliz por la victoria de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Lula dijo que la democracia en México estará garantizada durante su mandato que comenzará el primero de octubre. Lula agregó en sus propias palabras lo siguiente. Estoy muy contento por su victoria porque representa a mi buen amigo López Obrador, quien ha sido el jefe de un gobierno extraordinario. Así que creo que la democracia en México está garantizada durante su mandato. Eso fue lo que dijo. Y seguimos en México porque la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue asesinada a tiros cerca de la plaza principal del municipio ayer. De acuerdo con medios locales, la funcionaria fue víctima por presuntos civiles armados que iban a bordo de una camioneta. Tras el ataque, Figueroa fue transportada al hospital, pero no sobrevivió a las heridas. En el incidente, uno de sus escoltas resultó herido también. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado condenó el hecho y desplegó un operativo de seguridad. Siguiendo con más información, se espera que hoy el presidente Joe Biden firme una orden ejecutiva que impactará a los solicitantes de asilo en la frontera. Vladimir Flores nos explica por qué esta medida causa tanta preocupación precisamente allí en la frontera. El presidente, primero Dios, se le ablanda el corazón. Es el deseo que Dina tiene a solo horas del esperado anuncio que dará el presidente Joe Biden. En el camino se aguanta hambre, frío, sed. Hay que venir debajo del sol, caminando kilómetros. Ella logró pasar el río junto a su familia y actualmente está en el centro de Bienvenida en San Antonio. Sin embargo, le entristece que con este cambio otras personas no puedan pasar. Y es que según información obtenida por nuestra cadena hermana NBC, el presidente estará firmando una orden ejecutiva con la que busca frenar la entrada de inmigrantes. Al parecer, permitiría que en todas las fronteras solamente 2.500 personas ingresen para pedir asilo diariamente. Y una vez se pase ese número, todos los demás que quieran pasar serán regresados. Y que el gobierno, primeramente Dios le ayudara a la gente que está todavía esperando su cita, que pueda pasar para acá. Porque si es duro ese camino, todo se sufre. Hoy se informó que en el anuncio estarán presentes líderes de varias ciudades fronterizas y otras áreas como San Antonio, que de alguna manera han sido afectadas por la llegada masiva de personas en los últimos meses. El alcalde Ron Nidenberg, quien asistirá a dicha reunión, hoy emitió un comunicado en el que en parte dijo que espera que el anuncio sea un avance importante para San Antonio y la frontera. El Congreso no ha logrado promulgar la reforma migratoria que nuestra nación necesita y el presidente Biden se ha visto obligado a hacer frente a una crisis creada en gran medida por la inacción. Nos permiten cruzar, desde luego van a cruzar el río ilegalmente. Por su parte, el alguacil del condado Maverick dice que en su opinión esta orden ejecutiva puede empeorar las cosas en la frontera. Y es que dice, al negárseles la entrada, los migrantes buscarán otras formas más peligrosas de lograr su objetivo. Pero si nos van a dejar cruzar, no creo que se van a querer ir para atrás a otros países y es que se van a desear a cruzar el río ilegalmente para seguir el proceso de ir para el norte. Gracias a Vladimir Flores por esa información. Y un acto fuera de lo común ocurrió anoche en el centro de Los Ángeles. Mire, un hombre se subió al techo de una unidad de transporte público y allí permaneció por cinco horas. Esto fue en la esquina de Pico y Figueroa. Todo comenzó alrededor de las nueve de la noche cuando el hombre fue sacado del vehículo en el que viajaba. Él trató de entrar inmediatamente en el autobús, pero el chofer no lo dejó por estar intoxicado, dicen según las autoridades. Allí fue cuando escaló hasta el techo de la unidad. Los pasajeros fueron sacados del autobús, según las autoridades. Y a las dos de la mañana, pues alguien apareció y lo convenció de bajarse. El hombre no estaba armado y no fue arrestado. ¿Qué tal? Y seguro ya lo notó, mire. El hijo de un congresista fue captado haciendo muecas, pues muy graciosas, mientras su padre daba un discurso en la Cámara de Representantes sobre el expresidente Donald Trump. El republicano John Rose se dirigía a la Cámara de Representantes sobre el veredicto del juicio de Trump cuando su hijo pequeño, sentado detrás de él, pues vio la cámara que graba las sesiones de la Cámara de Representantes. El niño sacó la lengua y puso los ojos en blanco, como lo ve en pantalla, durante este discurso. Rose escribió más tarde en la plataforma de redes X, esto es lo que pasó por decirle a mi hijo, Guy, que sonriera a la Cámara para que lo vea su hermano pequeño. ¿Qué tal? Esas fueron sus declaraciones. Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko en la serie del Chavo del Ocho, se vio envuelto en un polémico incidente durante las elecciones del domingo en México. El actor de 80 años fue abucheado por otros votantes al ser acusado de saltarse la fila en una casilla electoral. Esto provocó que la gente tuviera una calorada reacción que se viralizó de inmediato en las redes sociales. Por ser una persona mayor, votó sin hacer fila, pero el descontento de los presentes fue cuando cinco personas que lo acompañaron, que no pertenecen a ese grupo de la población, trataron de hacer lo mismo. El actor reaccionó molesto y hasta hizo señas con las manos antes de irse. En el zoológico de Oakland, la creatividad de los cuidadores de los osos sobrepasó las barreras con la finalidad de distraer a los visitantes. Observe lo que hicieron. Crearon un escenario que simula el campamento de una familia en un picnic. Los osos no tardaron en buscar comida, pues también ahí donde podían, ¿verdad? Hasta una hielera. Mientras unos se enfocaron en la mesa, otros parecían estar muy interesados en lo que había dentro de la tienda de campaña. Así es que sin duda que ese fue un espectáculo que también disfrutaron los asistentes del zoológico y sobre todo los ositos, mire, para refrescarse y también en la hielera. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Recuerda también suscribirse a nuestro canal de YouTube Telemundo 52 para seguir bien informado. Que tenga un excelente día. Gracias por ver el video.